¡Palma, palma! Ahí va, vamos, vamos, arriba, arriba, arriba. Así, con esta onda, va, va, va. Bájame la música, bájame la música. Bájame la música. A ver, a ver, a ver. Vamos acá, de nuevo. A mí estar acá creo que nos cuesta poco. Así que, vamos a ponerle un poquito de onda. Listo. Arriba la palma, vamos. ¡Fuerza la música! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Vamos! Ahí va, ahí va, ahí va, tomando color, ¿eh? Muy bien. Ahí llevamos a hacer los palmas. Todas las compañeras que quieran comprar el asunto puede ir. ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que tener respuestas! ¡Vamos! ¡Esperamos para su alta de vida! ¡Vamos! ¡Recuerden! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que ya empieza! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya empieza! Recuerden, mientras no se donando la música, todo el mundo juega. Cuando se para la música, no se juega más. Acordamos los juegos, ordenamos el juego y vamos a pasar al juego siguiente. Andrés, brazo. Veo vos si bien, ¿está listo? ¡Bien! ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Sí! Bueno, entonces... ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! ¡Viva! ¡Silencio total! ¡Silencio! ¡Silencio, Guillén! Una vuelta regresiva entre todos. ¿Empezamos? ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¿No se escucha? ¡Se! ¡V oleh! ¡Ade! ¡Voor! ¡E ovat! ¡Oêtre! ¡Uno! ¡Aquí viene la música! ¡Y empieza el juego! ¡Ah, bueno! ¡Ya hay las camillas! ¡Que todos se traigan! ¡Aquí tenemos los chicos! ¡¿Cómo se hace con la cula?! ¡Vale! 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 ¡Aquí tenemos los segmentos de San Juan Flora! ¡Vale! 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 ¡Nos vemos! ¡Aquí tenemos la banda del Sala! ¡Ay, Señor Fernández! ¡No voy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!